Para Jorge Contreras y para Vicky De todas maneras, al guayabo Y dice Crees que es fácil perdonar Si lo que hiciste fue mortal No hubiera sido de haber callado Nunca sabría esta triste realidad Mis años vos son su vicia amar Ahora mi rostro gratis está Yo quedé tuve y te mantuve Y creí darte toda la felicidad Y te va ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? Aquí en la tierra, aquí las pagarán ¡Más sabor! Y estos somos viejos, mamita Y tú, ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? ¡Granco Sota! ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? No te burlará ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? Y sus visitadoras, de todas maneras Y la gente sigue llegando, sigue llegando ¿Crees que es fácil perdonar, si lo que hiciste fue mortar? Que hubiera sido, y haber callado, nunca sabría esta triste realidad Mis años hermosos, supiste amar, ahora mi rostro un bravín está Yo que te pude, y te mantuve, y creí dar en toda la felicidad Y te va, quien te crea, quien te crea La vida es una, no te burlarás, no, no Quien te creer, quien te creerá Aquí en la tierra, aquí las pagarás Por favor, che Oye mamita, y tu, quien te crees, quien te creerás Gran gozota Quien te creer, quien te creerá La vida es una, no te burlarás, no, no Quien te creer, quien te creerá Aquí en la tierra, aquí las pagarás Por favor Y esto se roce con mamita, quien te crees, quien te creerá Y dice ¿Quién te creerá ¿Quién te creerá Satanás? ¿Quién te creerá ¿Quién te creerá Quien te creerá